¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? ¿Os acordáis de este bicho? El otro día os prometí que haríamos un unboxing explicando todo. Cómo escuchar música, cómo utilizarlo en GPS, cómo meterlo en el agua, cómo mirar el tema del podómetro, cómo utilizar la cámara y sobre todo, coño, también cómo utilizarlo como teléfono y también como reloj. Me hicisteis muchas preguntas. Hostia, esto me suple el Garmin no sé qué, o me suple el Polar no sé cuántos, o me suple el último de TomTom. Bueno, hoy responderemos a todas estas preguntas. Cuando vamos de culo en Gordon Sin, pues aprovechamos las horas de comer para entrenar un poco. Aquí, en Deer Diagonal, en la piscina, 50 metros, para nadar un poquito. Esta es la natación, tocas también a probar el bicho, a ver qué tal funciona. Cosas a probar. Primero, a ver qué tal va el GPS, a ver qué tal va la música, a ver qué tal va la tarjeta de teléfono que le he instalado y a ver qué tal van estos auriculares, que son los auriculares Bluetooth, para que no tengas que llevar el cable conectado aquí en el teléfono. A ver qué tal van las sensaciones en la rodilla. Está unos días lesionado, corriendo cero. Lo habréis visto en mi rantastic, en estas cosas, y nadando más, y tirando más de bici. Bueno, aquí San Juan va a pararlo. Primero de todo, después de 8 kilómetros por la ruta habitual que ya conocéis, unboxing de rodilla y de gemelo y de lesión. Muy buena pinta, ¿eh? Llevaba varios días, como os decía antes, sin correr. En el vídeo de ayer os explicaba, etcétera, que he estado dándole a la bici y a nadar. Y la verdad es que tocando y tal, muy buenas sensaciones. Es verdad que he ido a un ritmo más bien lentillo, pero muy bien. Casi ninguna molestia. Esta semana todavía voy a no estar corriendo, sino haciendo bici y nadar. Pero de momento, muy, muy buena sensación. Dicho lo cual, vamos a lo que os interesa. Y no mi mierda de rodilla, sino el bicharraco. Primero de todo, voy a hablar de qué se trata este iRist, para que luego no haya ni sorpresas, ni positivas, ni negativas. No estamos hablando de una cámara que tenga teléfono y reloj y tal. Tampoco estamos hablando de un Polar o un TomTom o un Garmin, es decir, de un GPS mega especializado que tenga luego todo lo otro. Le puedes meter una tarjeta, con lo cual es teléfono al mismo tiempo, y que sobre esta base, que es la base importante, incorpora una pasada de cosas. La primera, que es impermeable, la segunda, que tiene podómetro, la tercera, que tiene cuenta kilómetros, la cuarta, que está basado en Android. Esto quiere decir que cualquier app que tú le puedas meter a tu móvil, sea gratuita o de pago, se la vas a poder meter a este radio. Aquí tenemos que añadirle que tiene música sin cables. Pues bien, tiene cable de auricular a auricular, pero no de auricular a reloj, con la cual cosa, tú llevas esto aquí, aquí tenéis la pieza, te la pones. Además, es el típico que va con esta silicona, con lo cual, uno, se aguanta en las orejas y dos, muy importante también, te insonoriza. Esto lo digo, lo de que insonoriza, porque los que estéis acostumbrados, yo que sé, a los auriculares de iPhone, que son, bueno, pues que te metes aquí y no te aíslan de todo, cuando vayáis a correr, sobre todo las primeras veces, yo os recomendaría, si vais por vos, que no pasa nada, os los ponéis, y si no, si vais en tráfico y tal, está bien que os pongáis uno y que el otro, si acaso, lo metáis aquí. Así se aguanta, y coño, no está mal eso de ir corriendo y tener referencias de si te pita un coche, si viene alguien por detrás, y si vais en bici, completamente prohibido, ya sé que yo algunas veces lo he hecho, pero no hay que hacerlo, de ponerse auriculares, porque por el tema tráfico, pues es peligroso, coño. Recomendaría que si salís en bici y tenéis ganas de escuchar música, pues al final aquí le puedes dar al altavoz, pones la música aquí y vas escuchando. ¿Para qué le voy a dar máxima utilidad a este reloj? Básicamente yo creo que lo utilizaré, sobre todo, para correr. A ver, cuando tú vas a correr, bueno, y en mi caso más todavía, salgo con el reloj, con el móvil y con la cámara, con la cámara para grabar, tanto para grabarme a mí, como para hacer el vídeo del día, como para grabar paisajes, que sabéis que el momento de correr es una cosa que utilizo mucho para hacer el vídeo del día. ¿Para qué llevo el teléfono normalmente? Bueno, pues por si me llaman, por si hay alguna urgencia, o bien para escuchar la radio, que sabéis que yo soy muy friki, que trabajé casi 10 años en la radio, en Cataluña Radio, y si no, para escuchar música, que dejo aquí abajo una lista que se llama Daily Songs by Valentí San Juan en Spotify, que son las canciones que pongo cada día en el vídeo del día, que si... Ah, Valentí, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí abajo están todas. Y luego, también utilizo el móvil para otra cosa importante, Rantastic o cualquier aplicación de estas para correr. Entonces, para hacer esto, este reloj es un pepinaco. ¿Por qué? Pues porque puedes olvidarte del móvil. Coges la tarjeta del móvil, la metes aquí. Igual lo más recomendable es tener un duplicado de tarjeta. Importante, yo hay dos apps que instalaría sí o sí y que además son gratuitas. Una para correr, darle a Rantastic, darle a Strava, darte a lo que vosotros queráis. Y otra, Spotify. Entonces, tienes aquí sincronizada toda tu música, tienes la aplicación con el GPS aquí para correr, y coño, ya que tienes tarjeta vas a poder ver los WhatsApps o si te entra una llamada de urgencia o de lo que sea, pues aquí lo tienes. Hay una función más pro, pero casi ya es función de 007 o de espía. ¿Qué es? Tener dos tarjetas, una con tu número que tiene todo el mundo, y otra con tu número que solo tenga, pues yo qué sé, tu madre, tu novia... He tenido que volver a casa que se me había acabado la batería de la cámara. Una tarjeta la tienes en el teléfono y este número lo tiene todo Dios. Y la otra tarjeta la tienes en el reloj. Con lo cual es solo para urgencias. Entonces, tú a la que sales a correr, dejas el teléfono en casa y te llevas solo esa tarjeta por si pasara alguna cosa. Para ir en bici ya lo enseñé también en otro vídeo. Para correr, en lo que os decía hoy, me parece una cosa insuperable, además por precio también. Ahora, si vuestra pregunta es, oye, estaba pensando en comprarme un GPS de muñeca de tope de gama. Hombre, pensad que son cosas distintas, igual que si alguien me pregunta, oye, estaba pensando si comprarme la GoPro o esto. Coño, es que claro, una cosa es un reloj que tiene todas estas opciones y fundió el ambiente, y la otra es la mejor cámara o el mejor GPS de muñeca o el mejor reproductor de música o el mejor teléfono. Si te pones a comparar esto, que es un multiusos que tiene de todo, con lo mejor de gama de cada una de las cosas específicas, evidentemente, pues, es un mundo distinto. Ay, menudo día, después del entreno, del unboxing y toda la cosa, en el taxi. Normalmente ya sabéis que voy con el long, pero tengo que ir a Raku, ya sabéis que trabajo en un programa que se llama Ultra Sports, y hoy toca hablar de la Titan Tropic, o sea que no llegaba tiempo, taxi para arriba. ¿Cómo vamos, amigo? Pues todo bien. Bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿mucho trabajo o qué? Pues acabo de empezar, acabo de levantarme. Ah, o sea que, coño, a estas horas te levantas, buena vida, ¿no? No, 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 porque trabajé de noche. Ah, coño, vale. Yo estuve muchos años currando de noche y las pasé putas, ¿eh? Trabajaba, mira, el programa lo hacía de 3 a 6 de la madrugada. ¿Abre desde el YouTube? Mira, youtube.com barra Valentí está loco. Muy importante que entres, veas los vídeos y te suscribas. Vale. Vale. Esto lo voy a enviar a todos los grupos para que... Ahí está. Y estamos en Raku, con estos crápulas. Hola, ¿qué tal? Y el otro por aquí. Tú intentem surtir guapos que farem aquí una foto. A ver, será difícil. Sí. Estamos en Gordon, porque ya hay luz. A ver, que se note, sabe nadie. Señores defensantes, muchas gracias por dar luz. Un puto mes después. Por cierto, Esther, en el vídeo reclamaban más presencia tuya, ¿eh? En los vídeos. Yo creo que es por el contraluz, ¿no? Claro. Seguidme en Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo bien o como lo iremos intentando hacer aquí en youtube.com barra Entreno del Día y como lo he hecho? Estamos aquí editando. El micro nos rasca un poco aún, ¿eh? ¿Hay manera de arreglar o qué? No, hombre, creo que es la pistola que está mal. Este es el vídeo que estamos subiendo hoy en youtube.com, para ya, cabrón, barra Entreno del Día. Dejo el link aquí abajo, que ya llevamos 15.000 suscriptores y el primer vídeo que 13.000 views. No sé, por ahí va. ¡Joder!